¿Cuál es la posición que imaginan ustedes debe tener, en este caso, el bloque del Frente Renovador? Bueno, ahora se llama Un País. Un País. A partir del 10 de diciembre, porque incluso desde otros sectores políticos le achacaban cierta comodidad en esto de acompañar la gestión de Vidal, les han enrostrado con tono de chicana una suerte de co-gobierno. Ustedes, o el Frente Renovador, siempre dijo, la verdad, somos una oposición responsable. Responsable y constructiva, el vino. Es una oposición responsable y constructiva. Hemos puesto límites donde hemos tenido que ponerlo y hemos modificado normativas, tanto sea provinciales como locales, en función de que la solución llegue y la gobernabilidad no ponga en riesgo un gobierno que, tanto provincial como local, arrancó con muchísima debilidad, con muchísima deficiencia, con un altísimo grado de improvisación y que los vecinos nos piden, y los ciudadanos bonaerenses nos piden a los políticos soluciones concretas y que no nos peleemos tanto en esta lógica de dicotomía, bueno, amigo, enemigo. Esto es lo que ha querido hacer el Frente Renovador.